Te respeto primeramente Marco Yerroide, después yo quiero que tú me hables brevemente de tu testimonio cuando perteneciste a los ilegales. En ese tiempo yo estaba descarriado, no estaba en la iglesia. Pues me gustó mucho la idea y me dijo yo quiero que hagas una reunión el lunes, creo que se reunían en ese tiempo en la Z101 y me dijeron para que Vladi te vea. Bueno, pues tengo un testimonio poderoso y fue que recuerdo que eso fue un viernes y fui el sábado a San Pedro de Macorís a visitar a mi hermana, a una de mis hermanas mayores. Y cuando me desmonté del autobús, recuerdo que un joven que se había criado conmigo en la iglesia, yo viví también en San Pedro de Macorís, entonces ese joven me alcanzó y me dijo oye, tuve hace una semana un sueño contigo y no sabía que te iba a ver hoy. Y me dijo, mira, en ese sueño yo te vi en una camilla con un cuello ortopédico y los médicos decían que no te garantizaban la vida. Cuando me habló así pensé que era un fanático de eso, un sueño de eso fuerte, no lo tomé muy en cuenta. Era un número. Y luego me dijo, mira, Dios tiene un propósito muy grande con tu vida y tú lo sabes. Tú sabes que tú fuiste escogido para cantar para Dios, para rescatar a gente que está en la depresión, en las drogas, en el alcoholismo y en restaurar matrimonios. Y me dijo, mira, el Señor me muestra que tú tienes una oferta con un grupo secular, me dijo así mismo. Y me dijo, y ahí hay un contrato de por medio. O sea, él estaba profetizando de que si yo llegaba a ese lugar, me podían firmar. Y me dijo, el Señor no quiere eso para tu vida. El Señor dice que si firmas ese contrato, Él no te garantiza la vida, me dijo. ¿Cómo te libra de la muerte? Y tus ojos lo van a ver. Pues cuando yo llegué a mi casa, recuerdo exactamente que en esos días murió la cantante Selena. Y luego de eso, llegué a las 5 de la tarde, un día a mi casa, estaba viendo el programa Primer Impacto. Y vi que llevaban a un joven en una camilla con un cuello ortopédico y los médicos decían que no le garantizaban la vida. Y ese joven era Jason del grupo de los ilegales. Ese lunes, cuando Pepal me llamó en la mañana, el hermano de Vladimir Dottel, yo le dije, mira, no sé, no me gusta el Merckx. Le busqué una forma para salir de él porque ya sabía que Dios me estaba llamando de manera drástica. Así sentí en mi corazón que Dios me había hablado a través de este joven, de ese profeta. Y ahí entendí que Dios tenía un plan y un propósito con mi vida. Cuando vi este suceso, me di cuenta que Dios me estaba librando la muerte y que me estaba dando una oportunidad más para yo rescatar a otros jóvenes. Somos tu página web cristiana.